Nosotros en este momento estamos volviendo a la presencialidad, lo que lleva a mucho más contacto dentro de la Facultad. Es importante venir a hisoparse por una cuestión de control y de prevención, tanto entre nosotros como con los contactos que tenemos fuera de la Facultad. Me parece muy importante, ya que en mi caso, por ejemplo, tengo familiares que son personas de riesgo, entonces la Facultad me facilita venir un día que vengo a la Facultad normalmente a hacerme un control, un chequeo y realmente es muy rápido. El proceso fue muy corto, duró 20 minutos aproximadamente. Es el test rápido justamente y nada, muy bien, muy fácil y me pareció muy importante venir a hacerlo. ¡Gracias!